hola ser divino bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena rápidamente va campana por favor da las gracias el aumento del sonido de la campana que es una frecuencia alta de alta vibración en donde yo me conecto tanto con clara del oriente como miguel el hindú que trabaja la sanidad a partir de ahora los voy a poner juntos vamos a ver qué sucede bien va campana espero que hayas aprovechado esta energía mi querido ser divino para dar las gracias y es fundamental que aprendas a dar las gracias desde el alma así energía para mi ser divino por favor vamos a ver qué es lo que la espiritualidad tiene hoy para hablar contigo para darte un mensaje para una guía para que puedas solucionar algo en tu vida que es nuestra función aquí no está saltando con energía por eso seguí hablando un 6 de bastos aquí habla de algo que te va a traer mucha alegría si el 6 de bastos habla de un éxito de un de una vamos a esperar no quiero decir si merece una persona que te ayuda en un éxito o por dios estas cartas jesucristo aquí vamos a entrar a pelear qué pasó aquí la mente mira tus pensamientos negativos como te atormentan te tienen completamente descolocado descolocada en la vida en general la política estás escondiendo esa cuestión escondes y ves la vida desde un punto desde un lugar muy gris desde desde una tristeza en el día de hoy no sé qué es lo que te ha pasado pero ya lo voy a descubrir mi querido ser divino porque sabes que aquí no me quedo con ninguna curiosidad ni ninguna respuesta sin responder gracias dios sea lo que sea que te estás pasando o te va a pasar o esa situación tan negativa que tenemos en esa energía vas a tener el valor para salir adelante si la fuerza la fuerza es lo que cualquier persona necesita que es la fuerza de voluntad sin fuerza de voluntad chicos no hay nada para hacer si ustedes se sientan a decir por ejemplo bueno esto es lo que me tocó en la vida no hay más tiempo para más nada ya invertí ya perdí ya esto y a reclamar a la vida que son estas tres energías y a continuar postergando en celebrar la vida si vas a continuar con este cinco de espadas mentalmente hablando es como una comparación que haces con el pasado del presente una cuestión de sentirte un árbol una persona menos que otro de sentirte no solamente de sentirte que eso es lo peor del caso actúas en en pos de eso sí cuando uno se siente que no está en condiciones de algo o de recibir un liderazgo o de poner una empresa o de emprender un viaje cuando uno se siente con este caos uno posterga todo y se auto engaña y eso es lo que está pasando contigo en el día de hoy en lectura espejo me dice clara puede si no es contigo es con tu personita especial o con alguien familiar o qué fuerte una última energía me pide clara porque no sé por qué vamos a ver por qué una nueva visión vas a comenzar quiero que observes bien esta carta si es una persona que está tirada en el piso comienza a levantarse comienza a tomar fuerza que es la fuerza de voluntad hasta tal punto y va a depender de ti que llegues a grados supremos y alcanzar ya materia materializar todo aquello que tú sueñas en la vida tanto en el amor como en la economía como en la salud pero yo voy a preguntar todas estas cartas negativas ustedes saben que yo no me quedo con la duda de nada clarifícame por qué la mente tan en caótica clarifícame porque venía todo muy bien es como que tú decías algo así las cosas van a salir bien son exitosas me va bárbaro pero de repente llegado el momento es como que te paralizaste si clarifícame el 7 de espadas ese 10 de espadas la esperatriz digo perdón la suma sacerdotisa el carro la carta de la transformación la carta de que quiero que veas esta gran espada y este y este hilito esa cuarta que queda nada para romperse a casa rompe algo si esa termina se termina ese caos mental y tú vas a avanzar para muchos viene temas nuevos en lo laboral si quizás sea para muchos una gran indecisión que tiene que ver con lo laboral y te sientes por momentos estancado es postergando una decisión sí porque la suma de sacerdotisa y el carro son dos cercanos mayores y la muerte tengo tres cercanos mayores aquí chicos que son energías muy poderosas es son energías de culminar algo de que lo que está lo que te está sucediendo es viene para transformar tu vida es necesario a veces las situaciones para que tú es como que la es como que el mundo la espiritualidad dios como quieras llamarlo te está probando a ver si tú realmente tienes la fuerza de voluntad suficiente para superar esos obstáculos los cambios vienen muy grandes repito arcanos mayores de situaciones drásticas y tengo la muerte el carro la suma el colgado y la fuerza sí o sí te vas a tener que tomar decisiones porque no te queda otra alternativa si es como que la vida no te da otra alternativa para muchos de ustedes tiene que ver con una persona del pasado cinco de copas puede ser un amor del pasado va ese amor viene a pelear por ti si no es del pasado es una persona que porque viene a pelear porque viene por amor si es un rey de copas acá hay una persona que te ama a pesar de que no te lo dice wow fuerte o eres tú me dice que amas y no lo dices clarifícame la carta de la muerte ese 7 de la mentira acá hay mentiras muy muy fuertes mentiras muy fuertes rey y reina de bastos clarifícame eso por favor estamos hablando de amor ahora hay un ex que ha venido en el pasado a volver una ruptura que parecía una relación exitosa si hubo una ruptura hubo discusiones con este 5 de bastos y ese rey todavía sigue enamorado si pero la cuestión es que acá me aparece otra pareja probablemente tú conozcas otra persona clarifícame esa raíz a reina de bastos por favor y vas a la torre y caminos abiertos o sea que está esta situación para algunos se acuerdan que le hablé de la fuerza de voluntad y de las cosas que se postergan bueno es como que la vida te va a obligar a tomar decisiones y porque estás muy muy negativo muy negativo muy negativa y la vida te va a traer una situación puede ser un amor nuevo puede ser una pareja una situación que tú sabrás cuál es que te va a obligar a transformar tu vida si hay una torre con caminos abiertos o sea chicos es algo que te va a sacar de la de la pasividad de la inactividad de esa postergación y te vas a mover la voluntad vas a tener que moverte porque no tienes otra que moverte a mí no me gusta mucho esas energías pero yo cuando me pasan a mí en la vida las aplaudo porque son complicadas en el principio pero luego dices wow si no hubiese sido por aquello no hubiese tomado tal y tal decisión y mira dónde estoy en este momento por aquella decisión que tomé en la necesidad para otros llegan mensajes de lejos mensajes muy positivos que van a traerte muchísima alegría es como que vas a soltar si alegría buena suerte y vas a comenzar una nueva vida si más adelante cuando logres salir de esta negatividad hay cosas muy positivas para ti quiero que lo veas hay una pareja un uno una persona que llega familia niños nuevos comienzos aquí estás tú y con la suerte incluida pero va a depender de que tú puedas limpiar toda esa energía porque la vida es una frecuencia y tú vas a obtener lo que lo que tú no solamente mentalices o como te voy a decir sino lo que tú vibras si si tú vibras esto si tú vibras pesimismo y no duermes y todo está mal y todo se transforma y todo vas a tener esto la postargación de tus de tus destinos la postargación de lo que tú te mereces porque porque no va a llegar porque no estás preparado ahora si tú tienes si tú tienes esos problemas y obtienes mira la diferencia el carro el colgado y la fuerza de voluntad aquí hay una persona que toma decisiones de salir del piso y hacer algo por la otra persona ya sea por amor o ya sea por lo que sea que estás buscando quiero saber qué es lo que debe aprender mi ser divino de esta situación nuevamente la torre si debes aprender que hay situaciones que deben terminar sí o sí y que más allá de lo que tú quieras la vida te va a traer un final para esa situación debes aprender a aceptar y a dar gracias para cuando las cosas se terminan porque por algo se terminan porque ya no son necesarias en tu vida quiero dejar algo claro si tú tienes algo vamos a ver tienes esto pero quieres esto pero si estás ocupado esto se va a chocar en la medida en que esto todavía está en tu mente esto no llega en la medida en que esto de tu mente de tu vida y de tu energía sale entra lo nuevo pero para entrar lo nuevo tiene que haber esto una noche oscura una decisión repentina y un aprendizaje un aprendizaje que vas a tener que tomarla sí o sí que más debe aprender mi ser divino una carta solamente por favor que más debe aprender mi ser divino a tomar las cosas con calma si este es una persona que se toma su tiempo para reflexionar para madurar para crecer ahora voy a buscar un consejo de los ángeles porque estos consejos de los ángeles son brutales sí y jesús mira está esta cuestión yo peleo mucho con la gente de esto rompe con los votos de pobreza yo detesto que las personas digan yo soy pobre yo tengo lo que merezco no 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 es así rompes con los votos de pobreza y cuando digo pobreza de todos los sentidos vamos a ver qué es lo que te dice querido amigo no hay necesidad de sufrir o sacrificarse mantén la intención de deshacer cualquier voto de pobreza o sacrificio que hayas podido hacer consciente o inconscientemente en cualquier momento de tu vida al hacerlo todos los efectos de esos votos de estos votos se desaharán para todos los implicados en todas las direcciones del tiempo es eso que te dije que hay una cuestión acá que quiere llegar a tu vida pero no puede porque está ocupado por otras cosas necesito que saques esos pensamientos negativos de pobreza de que yo no tengo de que yo no merezco de que las cosas son así de que yo no puedo tener más dinero que el otro de que yo tengo que estar así y así estoy y me voy a quedar en esa tristeza y rompas con eso porque es la única manera que tengas de evolucionar hasta que tú mira lo que te voy a decir hasta que tú no logres hacer este proceso de romper con esa mentalidad de pesimista la cuestión no va a venir o sea los cambios no van a llegar todo lo contrario va a volver a pasarte cosas negativas para que tú vuelvas a caer y vuelvas a vivir ese patrón repetitivo una y otra vez eres tú me saldivino que decide o vivir de esta manera perdí la carta eres tú quien elige vivir de esta forma con la mente con un caos postergando y traicionándote a ti mismo y a los demás de tus sentimientos de tus emociones de tus angustias o eliges vivir evolucionando con poniéndole mucha garra mucha fuerza de voluntad porque la vida es así para todos nosotros todos nosotros pasamos por dificultades obstáculos no acá no en la tierra no venimos a disfrutar de un paraíso por favor chicos estamos en una en una dimensión de aprendizaje así que levántate aquí tienes la estrella el camino está abierto va a depender de ti ahora sí nada así que no está abierto